Las universidades rusas cuentan con equipos actualizados para la formación en el área de la salud, siendo la medicina uno de los sectores principales para ello. Cirugía general, la especialidad médica más buscada. Luego de terminar con la carrera de pregrado en medicina, que en Rusia tiene una duración de 6 años, los profesionales, en la mayoría de los casos, siguen una especialidad, siendo la de cirugía general la más buscada. En este video conocerás dónde puedes estudiarla en Rusia. Convertirse en médico cirujano es el sueño de millones de personas alrededor del mundo. Tener la posibilidad de participar directamente en intervenciones quirúrgicas suele ser apasionante para los que eligen el campo de la salud. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Ciudades y universidades para estudiar cirugía general en Rusia Bélgorod, Universidad Estatal de Bélgorod. Teber, Universidad Médica Estatal de Teber. Samara, Universidad Médica Estatal de Samara. Vladivostok, Universidad Federal de Lejano Oriente. Kazán, Universidad Federal de Kazán y Universidad Médica Estatal de Kazán. Moscú, Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Universidad Sieshenov y Universidad Nacional Médica de Rusia, Pirokov. San Petersburgo, Universidad Médica Pepe Pavlov y Universidad Médica Noroeste, Menikov. Boronish, Universidad Estatal de Boronish. ¿Por qué estudiarla en Rusia? Estudiar la especialidad médica de cirugía general en Rusia es una oportunidad de expandir conocimientos científicos de la mano de los modernos métodos tecnológicos. Las universidades rusas cuentan con equipos actualizados para la formación en el área de la salud, siendo la medicina uno de los sectores principales para ello. ¿Y tú? ¿Dónde quisieras estudiar tu especialidad? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y con gusto te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.